Bueno chicos, la ley de Rubimos. Vamos ahora a obtener un ejercicio acerca de números primos. La ley de la lima es el menor número natural divisible por los números primos que Q y R, sabiendo que R-Q es igual a 2P y que R por Q más P cuadrado es igual a 676. Bueno, por hoy entonces vamos a desarrollar el proyecto. Vamos a ver que si nos tiene el menor número que sea divisible por tres números primos, este de acá simplemente será el producto de ellos, ya que tendrá que ser siempre igual al mínimo común, que por ser números primos será simplemente el producto. Por ejemplo, aquí dice cuál es el menor número divisible por 2, 5 y 7 y simplemente el producto de ellos será el menor número, o sea, 2, 5, 7, 7, 7, 7 se puede dividir exactamente entre 2, 5 y 5, 7 y es el menor número. Muy bien, entonces de acuerdo a ello nosotros vamos a determinar lo que nos piden. Me dice, me dice, acá, R-Q es igual a 2P, esto pasa a sumar R es igual a 2P, luego de esta relación que estamos viendo acá, R por Q más P cuadrado es igual a 676. Pero, como 2P es P más P, entonces lo que hacemos es lo siguiente, sería 1 más P más P, es igual a 26, entonces 26 más qué número te da otro número primo. Bueno, definitivamente el número no puede ser ni el 2, porque no te daría primo, tendría que ser 3, el número 26, 29, y R también sería el número primo. Ahora, si B vale 3, entonces Q vale 23. Entonces yo digo, B vale 3, Q vale 23, y R vale 29. Entonces yo tengo esos 3 valores, y luego me están pidiendo ese menor número que sea obviamente divisible por esos 3, o sea, el producto, 3 por 23, por 29. Y eso es para el proceso 2001. Fácil y sentido como todas. La clave, la A.